saludos chicas y chicos nos reencontramos en un video más el día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales de bachillerato por madurez esta es la quinta etapa del examen, recordar están invitados a suscribirse al canal para que estén pendientes de las notificaciones de nuevos videos vamos a empezar, recordar que este examen lo pueden practicar lo pueden realizar ustedes desde esta habitación en Socrate.com vamos con la primera de las preguntas, historia de Costa Rica desde 1914, en relación con la economía, economía agroexportadora costarricense de inicios del siglo XX, un factor externo, es decir que viene de afuera, internacional que influyó en la crisis de la primera guerra mundial, la cual incidió negativa, que influyó en su crisis fue la primera guerra mundial la cual incidió negativamente en el ámbito económico, pues redujo significativamente los ingresos por concepto de exportaciones no nos compraban los dos productos que en ese momento se producían que era café y banano. De acuerdo con la información anterior, una alternativa implementada por el gobierno de Alfredo González Flores para atenuar, es decir, para disminuir los estragos ocasionados por dicho conflicto bélico se sustentó en la promoción de actividades de manufactura industrializadas y la eliminación de la codependencia del monocultivo del café y banano. En este caso, sí, fue una idea que él quiso poner en práctica, pero no eliminar, pero sí, para eliminar la codependencia del monocultivo del café y banano, sí, esto es cierto, él quiso implementar esto, pero esta idea no tuvo tanto éxito, al final de cuentas, como vamos a ver más adelante en la historia de Costa Rica, porque se siguió con este monocultivo de café y banano, pero no es la opción correcta, dice la privatización del Banco Internacional de Costa Rica, no, más bien creo el Banco Internacional de Costa Rica para fortalecer los créditos a los agricultores costarricenses y también al sector industrial, manufacturero, para ver beneficios en el país y no depender sólo de las exportaciones, de los bienes que se importaban del extranjero, sino también producirlos en Costa Rica. Establecimiento de un paquete tributario justo en donde cada persona debía pagar impuestos de acuerdo a sus ingresos, capitales y propiedades. Sí, esta fue una idea de él para para ver, para que el Estado tuviera ingresos, porque como dijimos, en medio de un contexto internacional marcado por la Primera Guerra Mundial, entonces hubo una disminución de los ingresos y la opción correcta, la opción C. La creación de beneficios para los sectores oligárquicos, entre esto la exoneración del cobro de impuestos a las tierras utilizadas para las actividades productivas, no era la idea de él, sino que los ricos pagaran como ricos, crear una reforma tributaria, y al final, por esta reforma tributaria, se le dio un golpe de Estado y no pudo llevarse a cabo, opción C. La correcta. La seleccionamos y vamos a darle a enviar. Muy bien, continuamos. La siguiente información. Su representante más destacado fue Manuel Mora Valverde. Estamos hablando del Partido Comunista. Si aquí dijese el nombre de Jorge Polio sería entonces el Partido Reformista, pero con este nombre es el Partido Comunista. Desempeñó un papel importante en la vigilancia y defensa de los grupos sociales más necesitados, en especial la clase obrera. Dentro de su programa mínimo buscaban el seguro social, una reforma agraria, el derecho a la huelga, jornada de ocho horas, salario mínimo, entre otros. Información anterior contiene características algunas de la organización social denominada Partido Comunista. Como dijimos acá, la clave la identificamos en el nombre de líder, que fue Manuel Mora Valverde, del Partido Comunista. Leemos las demás opciones, pero no era correcta. Es el Partido Comunista, como indicamos. Muy bien. Continuamos. Dice con la crisis de 1929. Ok, vamos primero a leer la pregunta. ¿Con cuál número de los anteriores representa una diferencia entre la crisis económica que afectó a costérrica durante la segunda mitad del siglo XX y la de inicios del siglo XXI? Ok, vamos a ver una diferencia. Con la crisis de 1929 en el país hubo abundancia de productos importados con una tendencia a la baja en los precios. No. Hubo escasez y más bien los precios aumentaron, mientras que en el 2008 aumentaron los precios y escasearon los artículos de primera necesidad. Esto no es correcto. Entonces, para 1929, tras el agotamiento del modelo liberal de producción de café y banano, crecieron aumentando las divisas del Estado. En este caso esto no es correcto porque las divisas del Estado se vieron disminuidas totalmente porque se contrajo el comercio a nivel mundial, mientras que muchas empresas y bancos crearon que era la crisis financiera del 2008. Esto no es correcto. Dice a partir del 2008 el Estado brindó subsidios a toda la población para que aumentaran su capacidad adquisitiva, situación adversa a lo ocurrido en la crisis del 29, en donde los salarios de la clase trabajadora se devaluaron. En este caso esto primero no es correcto, del 2008. Entonces, la opción 4 va a ser la correcta. Dice, ante los efectos de la crisis del 2008, una medida gubernamental fue el plan escudo, sí, que generó una baja de la mortalidad infantil y aumentó la esperanza de vida, pero en 1929 hubo un desmejoramiento en el ámbito de la salud y la desnutrición, sí. Sí es cierto, es correcto. Entonces, la opción 4 es la afirmación que es correcta para este caso, de las cuatro que se presentan acá en el texto que explicamos ya. Muy bien, continuamos. Dicen los albores, es decir, en las cercanías del siglo XX, en los inicios del siglo XX, en la sociedad costarricense surgieron diferentes agrupaciones sociales, entre estas los movimientos de trabajadores que aglutinaron, es decir, que agruparon pequeños productores de café, trabajadores urbanos, campesinos y trabajadores banalernos. ¿Cuál fue una lucha que tuvieron en común estas agrupaciones sociales? ¿Ok? El restablecimiento de la estructura política y económica del Estado liberal, no, más bien iba en contra de esto, estos grupos que estamos acá mencionando. El mejoramiento de las condiciones laborales, sí, tales como el aumento salarial y la protección ante riesgos laborales, sí, esto tuvieron en común. La oposición a la expansión de las organizaciones sindicales debido a que proponían cambios radicales en la sociedad, ok, no es correcto. El favorecimiento a los intereses de los patrones y de los sectores inversionistas con el objetivo de reactivar la economía y fortalecer el modelo agroexportador. En este caso, la opción B es la correcta, la seleccionamos y le damos enviar. Muy bien, continuamos. Dice, ¿cuáles números de los anteriores identifican dos aspectos relacionados con las reformas, reformas electorales implementadas en Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX? Ok, vamos a leer. En 1913 se estableció el ejercicio del voto directo, sí. En un gobierno de Ricardo Jiménez se estableció el voto directo y en 1925 Ricardo Jiménez aprobó el voto secreto. Si estas dos son correctas, 1 y 2, surgieron y se consolidaron los partidos políticos personalistas, ¿no? En 1923 la liga feminista logró la aprobación del voto femenino, ¿no? Voto femenino se aprobó en Costa Rica hasta 1949, entonces la 4 no es correcta y entonces tenemos que la opción correcta a la que ya citamos, 1 y 2. Seleccionamos y vamos a darle a enviar. Muy bien, continuamos. Dice, ¿cuál número de los anteriores identifica un factor externo que influyó en la aprobación de las reformas sociales de Costa Rica o en Costa Rica durante la década de 1940? Un factor externo, es decir, que venga de fuera de Costa Rica. Ok, la creciente organización de la clase trabajadora mediante grupos sindicales liderados por el Partido Comunista que abogaban por mejoras en sus condiciones sociales y de vida. Podría ser el deterioro en las condiciones de vida de la población producto de la crisis económica de la primera mitad del siglo XX y de los efectos del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pues acá como estamos hablando de un factor externo, un factor externo fue que en ese momento, en 1940 a nivel mundial, se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945. Ese es un factor externo, es decir, que no viene desde Costa Rica, sino que viene de afuera internacional. Entonces es la número 2 la correcta. La aplicación del programa reformista promovido por Rafael Ángel Calderón Guardia, que facilitó la creación de instituciones con el objetivo de atender los problemas emergentes de la sociedad civil. Sí, pero no es un factor externo, es el número 2 como indicamos. La participación directa del Estado a través de medidas interventoras en el área económica, con políticas bancarias y monetarias para mediar en los conflictos sociales. Ok, la opción correcta como indicamos, un factor externo es la número 2 y es la que vamos a seleccionar y vamos a verla enviar. Muy bien. Ok, continuamos. Como parte de la reforma social de la década de 1940, en Costa Rica se creó la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuál es la importancia, cuál es la importancia que ha tenido desde su creación esta institución para la sociedad? Que haya contribuido con la erradicación de todas las enfermedades que afectan a la población. De muchas, pero no de todas. Entonces esta no puede ser correcta. De consulta, consulta, medicinas y tratamientos mediante el servicio de médico, de empresa o medicina mixta exclusivamente. No. Es correcta. Brinda los servicios de medicina preventiva y curativa, acciones que ha elevado la calidad de vida y los niveles de salud de las personas. Es correcto. Aporta subsidios económicos y pensiones a través del régimen no contributivo a la población adulta mayor sin importar su nivel socioeconómico. No, eso no es correcto. Esta afirmación al final sin importar su nivel socioeconómico, eso no es correcto acá. Entonces es la opción C. Entonces seleccionamos la opción C y la vamos a dar enviar. Muy bien. Vamos a continuar. Viene ahora el tema de la guerra civil del 48. Como resultado de los comicios, es decir, de las votaciones llevados a cabo el 8 de febrero del 48 en Costa Rica, resultó ganador Otilio Ulate Blanco, pero dicho resultado no fue aceptado por el candidato oficialista. En este caso, alegando que durante el desarrollo de dichos comicios de dichas votaciones hubo anomalías y coacción sobre el voto de los funcionarios públicos. ¿Cuál es una causa del desarrollo de la guerra civil del 48 que se menciona en el texto anterior? Que vean en este caso, chicos y chicas, estas cuatro opciones son correctas, son causas de la guerra civil de 1948, pero entonces nosotros tenemos que hacer la causa, buscar la causa en el texto y el texto habla de el tema electoral. Entonces vamos a buscar la opción que tenga vicios y fraude electoral, que fue una de las causas y además se menciona en el texto. Entonces es la opción B, la vamos a seleccionar, leemos las demás que son siempre importantes y lo elegimos y enviamos. Muy bien. Dice, como parte de las consecuencias de la guerra civil del 48, en el rango constitucional se estableció el régimen de servicio civil con el objetivo de garantizar el acceso oportuno al trabajo en igualdad de condiciones para todos los habitantes. No, esa no es necesariamente la idea del servicio civil. Proponer una mayor participación activa de la población civil en los asuntos de interés público, vigilar el buen funcionamiento de los servicios que brindan a la ciudadanía, las entidades públicas y privadas. Ese la idea, el régimen de servicio civil, sí, reducir la injerencia del poder ejecutivo y de los partidos políticos en los procesos de nombramiento de los funcionarios públicos. Esa sí es correcta la opción D. Seleccionamos y vamos a darle enviar. Ok, como efecto del desarrollo de la guerra civil del 48, en la sociedad costarricense se manifestaron focos de violencia que afectaron la vida cotidiana de la población. Esta situación estuvo relacionada con, ok, a esos focos de violencia que se hace referencia es que después de la guerra civil del 48, se proscribió a un partido político, al partido comunista, se le proscribió, no se le permitió participar de los procesos electorales después de 1948. Y así se hizo una modificación en un artículo de la constitución también para que eso no fuera posible. La suspensión de las garantías sociales y libertades individuales al sector obrero de los trabajadores van a ir a no es correcta la persecución política que sufrieron personas militantes de la ideología comunista y ligadas a las organizaciones sindicales, si esta es correcta. Las manifestaciones de la huelga de los brazos caídos, esto fue antes de la guerra civil del 48, entonces eso no es correcto. La marcha de mujeres que apoyaban las decisiones de Teoro Picado-Milchalski por la declaración de guerra al régimen nazi, también esto fue antes de la guerra civil, entonces tampoco es correcto. Entonces ya seleccionamos la opción B y la opción correcta sobre el texto y sobre el desarrollo posterior a la guerra civil del 48. Muy bien, vamos a darle enviar. Ok, continuamos. Dice, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el modelo institucional de Costa Rica transformó la estructura económica y social y como parte de ellos se crearon instituciones autónomas. ¿Cuál es la importancia que tienen dichas instituciones para la sociedad costarricense? Ok, podemos mencionar algunas de estas instituciones, el INSS, el ICE, AIA, todas estas instituciones son claves porque brindan servicios a la población. Atiende y resuelve los conflictos laborales y jurídicos que se presentan entre la población civil y el Estado. No. Pelan por la neutralidad, veracidad y confianza al desarrollo de los procesos electorales. Tampoco, no tiene nada que ver, de eso se encarga el Tribunal Supremo de Elecciones. Ofrece una serie de servicios que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de la población, entre estos el acceso al agua potable, salud y educación superior, entre otros. Sí, eso es correcto. Entre esas instituciones autónomas están las universidades, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, etcétera. Facilitan diversas opciones crediticias a toda la población en el estado de vulnerabilidad como medio para eliminar los problemas de pobreza extrema y asegurar el acceso a la vivienda. No es correcto. La opción correcta, la que ya seleccionamos, que además indicamos algunos ejemplos de instituciones autónomas. Muy bien. Ahí. Continuamos. Dísela las siguientes afirmaciones. Mejoró las condiciones debido a los costarricientes al tener nuevas opciones de expansión económica. Ok. En este caso, considero que es muy importante antes leer la pregunta, como hemos hecho en las anteriores. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos repercusiones, dos consecuencias que tuvo el modelo de sustitución de importaciones y el estado benefactor en la sociedad costarricense durante la segunda mitad del siglo XX? Ok. Vamos a buscar dos repercusiones, dos consecuencias. Mejoró las condiciones de vida de los costarricenses al tener nuevas opciones de expansión económica. Podría ser, sí. Impulsó políticas para robustecer la economía agroexportadora, específicamente la producción de café y banano. No es correcto. Limitó la inversión de capital extranjero. Con ello, promovió el desarrollo y la consolidación del mercado y la pequeña industria nacional. En este caso, la TRE no es correcta. Más bien, se invitó hacia la inversión de capital extranjero que viniera a aportar a la industria costarricense. Creó instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y colegios técnicos para contribuir en la propagación de la educación como medio de ascenso social. Un y cuatro de la opción correcta. Seleccionamos un y cuatro y vamos a darle a enviar. Muy bien. Continuamos. Vamos a hacer una más de estas preguntas. ¿Qué tiene que ver con esta época histórica, antes de 1980? Fueron creadas en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX, constituyeron un mecanismo de resistencia por parte de los sectores populares y cumplieron un papel importante en las comunidades contra los abusos del Estado. Las luchas más importantes las dieron en contra del mal servicio y de dado precio del agua potable y el alza de las tarifas eléctricas. En la información anterior se reconoce el papel desempeñado a nivel comunal para la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos de la sociedad costarricense por las asociaciones de desarrollo. Este sería el caso, este sería el tema. Se crearon a partir de 1960, 1970 sobre todo en esa época en Costa Rica y lucharon como se indica por esto, por evitar los abusos, por evitar el mal servicio y los precios elevados y además fueron una forma de organización de la sociedad costarricense. Entonces la opción de la correcta. Seleccionamos y damos enviar. Muy bien, vamos a hacer una pregunta más. En este caso esto lo vamos a dejar para la última etapa del examen que sería de Costa Rica de 1980 hasta el día de hoy. Esto es todo por esta quinta etapa. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Saludos. Gracias.